Música Del 90 pa'l 2000, del 2000 para el 90, estilo subterráneo lo que me representa Del 90 pa'l 2000, del 2000 para el 90, estilo subterráneo lo que me representa Del 90 pa'l 2000, del 2000 para el 90, estilo subterráneo lo que me representa Del 90 pa'l 2000, del 2000 para el 90, estilo subterráneo lo que me representa Escuela de Notbord es lo que carga mi convoy, quítese de mi paso, trapero posero toy Aquí se representa, estilo noventero, hip hop, hip hop, mantengo verdadero Ataque cerdero, directo para tu ego, bájese de la nube niño que esto no es un juego Vengo con Beltenebros a romperle sus altares, de todo el dinero yo el respeto de los reales No ocupo de cadenas, putas, drogas ni billetes, con 10 barras pesadas, cremeles, vuelo los dientes Hey, ves, cultura en todos lados, winstyle, winstyle, cagueando por los barrios Al rebote del scrap, chikrik check, chikrik check, cheque check a mis comandos Es la esencia pura, directo del underground, van para atrás los que lo siguen por moda Voy con verdad, escupiéndole a tu broma, rapper no se mide por la facha ni la gorra Flow, lírica, métrica, los cataloga, ready today a cada punto del renglón Fuck the poly, rayo afuera del cantón, los puños arriba por todos los que se fueron Ya lo dijo Christopher, el límite es el cielo, Red Team Fist Tantos he escuchado, con su estilo gasta, pero cuantos si lo viven, y cuantos si, si tienen la gasta Buah, nel, hablan por hablar, estudio mi estrategia para mantenerlo real H-I-V, H-O-V, samples lapices, a la hora de comer, grafitis en los muros Resucito el rap, que ya mataron muchos, pero escucho que la lucha sigue arrecha en la trinchera Levanta las manos, si tu lo representas, si tu lo representas Del 90 pa'l 2000, del 2000 para el 90, estilo subterráneo lo que me representa Del 90 pa'l 2000, del 2000 para el 90, estilo subterráneo lo que me representa Del 90 pa'l 2000, del 2000 para el 90, estilo subterráneo lo que me representa Del 90 pa'l 2000, del 2000 para el 90, estilo subterráneo lo que me representa Si, se trata de que viajes en el tiempo, pongo play, ahí está Christopher Dando clases, destrozando el viento, lo primero fue entender Más de 30 años tiene el movimiento, no es mi momento Es el momento de volver por un segundo y ver Lo que nos dejó el 90 y más allá de las cadenas Las monedas y las riñas de pandillas Ese sentimiento de explotar esas bocinas De gritar la furia, de contar la historia De la jungla de cemento y con relatos sin censura Que te lleven de la gloria hasta el remordimiento Rápido, lento, MCs, de verdad, no esos fakes Son el GP Show, GPJ, suena igual de fuerte a fuck the fame Hay de todo pa' que elijas, pero yo me quedo Con la vieja escuela y sus secuelas No eran paradijas, tráeme la zorrica que me caso con el sample Si soy un rapero muerto de hambre, no voy a comerme el mundo Por lo menos al borotar el enjambre Rap de siempre, ya lo sabés Cracking the mic más, metenemos Es lo que adquiere rap, te ponemos pa' que GPS Estilo, venga, escuela, BBK Se la lleva leve, dime a quién se atreve a desafiar Estos juglares herederos de cultura, de una historia De titanes, exponentes de la escola y de la gloria De estas calles, mis primeros referentes Hacían rap en este valle, luego descubrí Que el que fa, dice lo que quiere, aquí eres libre Pero entérate, que esto es algo serio y necesario Que los pesos no dominen nuestros pasos Que aquí se vende música y trabajo duro No una imagen diseñada pa' ganar un fajo Y nosotros que venimos desde abajo Sin cobrar un sueldo, mantenemos Esa esencia de carencia de efectivo Pero con amigos y motivos al más claros Pa' seguir en este juego Por el puro gusto de expresar lo que vivimos Sí, por el puro gusto de expresar lo que vivimos